cordial saludo bienvenidos al espacio de aprendizaje 1 de la unidad 4 escuchar para entender lo primero que debemos entender es que es escuchar el escuchar es el factor fundamental del lenguaje hablamos para ser escuchados el hablar efectivo sólo se logra cuando es seguido de un escuchar efectivo el escuchar valida el hablar es el escuchar no el hablar lo que confiere sentido a lo que decimos por lo tanto el escuchar es lo que dirige todo el proceso de la comunicación aquí compañeros es necesario aclarar algo una cosa es el oír y otra cosa el escuchar el oír es un proceso biológico que cualquier animal tiene nosotros como seres humanos tenemos el raciocinio y la escucha para identificarnos como seres humanos es aquí donde debemos entender el proceso de lo que es escuchar nosotros escuchamos oímos la escucha como herramienta de comunicación cuando nosotros hablamos sobre la escucha como herramienta comunicación de comunicación se trata entonces de prestarle la total atención a nuestro emisor o receptor con la intención de entender no solamente se responde sino también se escucha ya es aquí donde hablamos entonces del proceso comunicativo efectivo para tener una mayor comprensión sobre la escucha como herramienta comunicativa es importante tener en cuenta varios aspectos que hacen de la escucha un acto humano relevante para entender y llevar un acto comunicativo más efectivo y claro con los demás asimismo es importante generar responsabilidad propia sobre lo que estamos escuchando a continuación veremos varios aspectos las características de las características de la escucha radican en una cuestión también primero permite que la comunicación fluya de manera efectiva y eficiente qué quiere decir esto es primero que todo nosotros debemos entender que la comunicación como acto humano debe ser asertiva es decir efectiva y eficiente no comunicamos no nos hablamos entre los individuos porque sí sino con el ánimo de buscar algo la escucha es un acto de responsabilidad entonces personal y esa es nuestra segunda característica asimismo la claridad de la comunicación no es responsabilidad únicamente del emisor también hace parte del receptor y por último la escucha es esencial para tener una comunicación de alto impacto esas son pues compañeros las cuatro características importantes que se deben tener en cuenta a la hora de escuchar a los demás tenemos unos pasos entonces para trabajar nuestra escucha activa concentrarse el primero y estar consciente del otro esto permite captar mayor atención del receptor el 2 preguntar de forma continua esto permite que no existan suposiciones a muchos de nosotros nos gusta creer que entendimos algo y a partir de eso elaboramos conjeturas suposiciones que terminan dañando el mensaje importante entonces tener en cuenta el primer paso y el segundo paso 3 resumir casi siempre es un proceso que se hace de manera reflexiva mentalmente esto permite saber si el mensaje se entregó de manera clara por lo tanto es aquí después de esta reflexión que debemos contra preguntar o el cuarto paso confirmar valorar el mensaje final corresponde entonces a lo escuchado unas recomendaciones entonces para escuchar mejor primero comprometamos con la solución de las cosas no con la queja 2 escuchemos objetivamente no desde las emociones es un gran problema que tenemos los seres humanos en el momento de enfrentarnos a ciertas situaciones emotivas en nuestra vida esto hace que la comunicación y la escucha normalmente se vean afectadas de manera negativa 3 escucha activamente al receptor del mensaje 4 escuchemos desde los hechos no desde los juicios propios nos gusta a nosotros también hacer juicios de valor tratemos de alejarnos de los juicios de valor 5 escucha todo el contenido del mensaje no solamente lo que más te interesa compañeros pues bien estos pasos lo que nos permiten es tratar de siempre estar activos en el proceso comunicativo no escuchemos solamente lo que queremos entendamos lo que el otro quiere también y así mismo respondamos lo que el otro desea o intenta o quiere que nosotros le respondamos finalmente y a manera de conclusión escuchar es esencial para entendernos con los demás aprender a escuchar de manera consciente abre posibilidades personales profesionales y se genera una habilidad esencial para coordinar acciones con los demás de manera efectiva espero les haya gustado este espacio de aprendizaje y nos vemos en el siguiente muchas gracias gracias